Creo que la capacitación que hemos hecho todos estos días, en esta semana, una capacitación por parte de los bloques, de la oposición y del oficialismo, y también esta capacitación general que hicimos hoy aquí con nuestro presidente de la Cámara, Sergio Massa, muestra que el sistema es absolutamente seguro, que el sistema nos permitió conectarnos de los lugares más remotos del país y también de acá, de la provincia de Buenos Aires, la capital, y que el sistema está a punto para poder tener nuestra sesión remota. Me parece que el sistema de hacerlo mixto es sumamente importante, acá en el recinto, guardando todas las precauciones que indican los protocolos sanitarios y a distancia para aquellos que no pueden venir acá o porque son grupos de riesgo en algunos casos y en otros porque, evidentemente, no habiendo traslados aéreos se les dificulta muchísimo llegar, sobre todo que no hay hoteles en Buenos Aires. Hay que agradecerle al personal de toda la casa, particularmente a todo el personal en materia de sistemas e informático. Yo mismo estaba en mi despacho, empecé haciéndolo desde mi casa, desde acá cerca, seguí en mi despacho y terminé acá y lo pude hacer perfectamente, garantizando la conectividad, la estabilidad permanente del sistema y también la identificación correcta de las personas para evitar que se puedan plantear situaciones fraudulentas. Mara es una elefanta de más de 50 años que tendrá una nueva casa. El animal fue transferido el fin de semana de Buenos Aires hacia un santuario de elefantes de unas 1.200 hectáreas en el Mato Grosso de Brasil. Mara pasó la primera parte de su vida como atracción de circo, hasta que en 1995 la llevaron al desaparecido zoológico de la capital argentina, convertido ahora en ecoparque, donde tenía su hábitat. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, dos equipos técnicos la trasladarán. Uno la llevará hasta la frontera argentina, donde otro del santuario completará el viaje. Se estima que el traslado durará entre cuatro y cinco días. Con la transferencia se espera que Mara tenga una mejor calidad de vida. 1,7 de alcohol tenía en sangre y lo que denuncia Solana, con quien vamos a hablar ahora, es que esta persona iba en un auto junto a su mujer, quien la incentivaba para que atropellara a su marido y quedaba en marcha adelante, marcha atrás y le tiró el auto encima. Buenas tardes Solana, ¿cómo fue esto? ¿Podemos recapitular, reconstruir el hecho? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Solana, contanos por favor. Bueno, yo quería aclarar porque dieron información falsa en la tele. ¿En dónde? Está bien, pero ¿qué pasó? Contanos qué pasó, ¿qué estamos viendo? Bueno, mi marido iba manejando por Lugano, con dos de las fronteras, y esta persona iba adelante de él, alcoholizado, y no lo dejaba pasar, iba en forma de zig-zag, hasta que lo terminó chocando. Uh, ahí estamos viendo imágenes. Esta persona, el que atropella a esta persona, ¿quién es? ¿Lucas Hidalgo? Sí, Lucas Hidalgo. ¿Quién es? Es, eh, una, son del barrio, somos todos los mismos barrios, pero él es el, es como serían, como con cuñados. Ajá, el cuñado. ¿Y cómo está la persona que fue atropellada? No, no, mi marido, estamos bien, él tiene heridas leves. ¿Tu marido es el atropellado? Claro, mi marido es el de la moto, y en el video se ve claramente como Lucas va y acelera, retrocede y como lo quiere pisar. La verdad que estoy muy conforme por cómo tenemos nuestras instalaciones y nuestra capacidad operativa aquí en la provincia de Salta. En la provincia de Salta no solamente estamos atendiendo a la provincia de Salta, sino que también el Comando de Emergencia de Salta agrupa a la provincia de Pujuy, a la provincia de Tucumán, Catamarca y La Rioja. En todas esas provincias llevamos realizado una cantidad de acciones que son más que destacables. En general, en el país, llevamos realizadas 2.200 acciones. Este es el despliegue más importante que tienen las Fuerzas Armadas después de la guerra de Malvinas. Es un despliegue operativo que ocupa la totalidad del país y usó ahí a la Quiaca, de este a oeste. Y lo que hemos visto hoy aquí en la provincia de Salta y específicamente en la ciudad de Salta, es un muchísimo compromiso de su comandante, coronel mayor Castelli, del conjunto del personal militar que está en esta guarnición militar y una multiplicidad de actividades que se llevan adelante que nos dejan, me dejan a mí más que conforme en esta situación que estamos viviendo. El hospital militar es un hospital que tiene una cantidad de camas de terapia intensiva interesantes. ¡Interesante!